¡Bienvenidos al curso de inglés en mi clase virtual! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre Toy Store. Sí, hoy día vamos a conocer palabritas nuevas en inglés. Miren ahí lo que están viendo abajo en las figuras. ¿Qué será? ¿Ven muchos juguetes, verdad? Sí, hoy día vamos a visitar la tienda de juguetes y vamos a aprender algunos juguetes en inglés. ¡Exacto! Tienda de juguetes Toy Store. Miren, chicos, ahí tenemos un lindo tambor. ¡Sí! ¿Y cómo se dirá tambor en inglés? ¡Drum! ¡Tambor en inglés! ¡Drum! ¡A ver ustedes, chicos! ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Drum! ¿Al costado qué tenemos? Un lindo oso de peluche. ¿Y cómo se dice peluche en inglés? ¡Teddy bear! ¡Teddy bear! ¡Teddy bear! ¡Teddy bear! ¡Teddy bear! ¡A ver ustedes! ¡Muy bien! ¡Teddy bear! ¡Very good! Continuamos. ¡Ahí tenemos una linda pelota! ¡Sí! ¿A quién no le gusta jugar con la pelota? ¿Y cómo se dice pelota en inglés? ¡Bol! ¡Pelota en inglés! ¡Bol! 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 ¡A ver ustedes! ¡Muy bien! ¡Bol! 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 Muy bien. Very good. Doll. Miren, ahí tenemos unos lindos globos. Sí. ¿Y cómo se dirá globos en inglés? Ballon. Ballon. ¿Globos? Ballon. A ver ustedes, chicos. Muy bien. Ballon. Al costado, ¿qué tenemos? Una niña. ¿Y con qué está jugando esa niña? Con la hula hula, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo se dirá hula hula en inglés? Hood. Hood. Hula hula en inglés. Hood. A ver, chicos, ustedes. Muy bien. Very good. Hood. Continuamos. Tenemos una linda cometa. ¿A quién le gusta jugar con cometa? Sí, me imagino. ¿Quién ha hecho su cometa? ¿Saben hacer ustedes cometa? ¿O el papito les ha ayudado a hacer una cometa algún día? Me imagino que sí. ¿Y cómo se dirá cometa en inglés? Kite. Kite. ¿Cómo se dice cometa en inglés? Kite. Kite. A ver ustedes, chicos. ¿Cómo se dice cometa en inglés? Kite. 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 A ver ustedes, chicos, ¿cómo se dice rompecabezas en inglés? Muy bien. Very good. Ahí tenemos, miren. Sí, ¿cómo se llama el Playgood? ¿No es cierto? Sí, sirve para armar muchas cosas interesantes. Despierta nuestra imaginación. Podemos hacer carritos, aviones, casitas, puentes. ¿No es cierto? Y Playgood en inglés es Playgood. 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 A ver ustedes, chicos. Muy bien. Very good. El siguiente juguete, yo sé que muchos tienen. ¿Cómo se llama? Exacto. Es un robot. Y en inglés, robot. A ver ustedes, chicos. Muy bien. Very good. Miren, allí tenemos. ¿Qué será? Sí, a los niños les gusta y también a las niñas. Conozco muchas niñas que les gusta jugar con el trompo. Sí, ese es un trompo. ¿Y cómo se dice trompo en inglés? Spinning tat. Spinning tat. Trompo en inglés, spinning tat. A ver ustedes, chicos. Muy bien. Very good. Spinning tat. Y al costado, miren, qué bonito. Tenemos un juego de cocina. Hoyitas, sartencitos, cucharones, cuchillos. Con lo que les gusta jugar mucho a las niñas. ¿Verdad, chicas? Sí, yo sé que cada una tiene en su casa su juego de cocina. ¿Y cómo se dice juegos de cocina en inglés? Kitchen toys. Kitchen toys. Muy bien. Juegos de cocina. Kitchen toys. A ver ustedes, ¿cómo se dice? Muy bien. Kitchen toys. Very good. ¿Vieron, chicos? Hemos visto algunos juguetes en inglés. Hemos aprendido muchas palabritas en inglés. Cómo se dice oso. ¿No es cierto? Cómo se dice el trompo, globo, rompecabezas, hula hula. Excelente, chicos. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos visitado Storytoy. Gracias por su atención, mis pequeños. Bye, bye.